Realmente muchas gracias por esta oportunidad de explicar, aclarar un poco a la ciudadanía y descartar un poco todo eso que estos últimos días estuvieron recorriendo a través de las redes sociales. Una información que hay que ser sincero, a principio del año cuando nosotros comenzamos, cuando se inició el almuerzo escolar, estuvimos por la zona del asentamiento 8 de diciembre, 12 de julio de San Pedro del Paraná, y donde en algún momento también gente advirtieron que se estaba gestando un grupo armado, organizado, supuestamente denominado la UPP. Y entre esos ellos tenían algunos blancos, pero fueron rumores que... Y entre esos también ellos manejaban que supuestamente en algún momento podrían, hasta el propio gobernador, sufrir algún secuestro. Pero eso fueron ya hace tres meses por ahí que surgieron esos rumores. Pero llamativamente en estos días surgió que inclusive la propia Policía Nacional, Servicio Antisecuestro, Inteligencia, que advirtió al gobernador. Y realmente quiero aclarar a través de este medio que es totalmente falso, en ningún momento hubo esa resistencia, inclusive yo hoy, como todos saben, soy también candidato a diputado independiente a la función institucional que estamos haciendo. Recorremos los 30 distritos del departamento de Itapúa, y gracias a Dios, sin ningún inconveniente, yo nunca he recibido ninguna llamada, amenaza de nada. Y eso quiero aprovechar también este medio para aclarar y para tranquilidad también de algunos amigos, familiares que estuvieron llamando, en mi grupo de WhatsApp también muchos que preguntaban, y dejar bien en claro que no es así. Ahora, gobernador, ¿dónde podría haber surgido esta situación? Supuestamente incluso, según la publicación, ¿era incluso vínculos familiares de usted quienes aseveraban esta cuestión? Y bueno, siempre estamos en política, muchas veces también a través de algunos familiares, siempre decían que se cuide, que cuide su camino, el itinerario que usa, hoy día está muy cerca, como todos saben, yo soy oriundo de la ciudad de Coronel Bogado, muy cerca al distrito de San Pedro del Paraná, esa zona donde también, inclusive ustedes se habrán enterado del secuestro de esta criatura, de un grupo también que estaba accionando en esa zona, pero gracias a Dios hoy también ya esa zona está controlada, ahí también ya le tienen identificado a esa gente, inclusive ya la criatura fue liberada, y donde nosotros como institución departamental también estamos asistiendo, hoy con reparación de caminos, el próximo martes estamos inaugurando una institución educativa, con todos los beneficios, almuerzo escolar, comedor, y estamos llegando con asistencia en esos asentamientos donde mucho tiempo estuvo también olvidado, estamos llegando con el gobierno departamental, pero gracias a Dios, sin ningún inconveniente, fueron rumores que surgieron en su momento, pero quiero aprovechar este medio que no es así como se estaban recorriendo los medios digitales, en las redes sociales.